Ahora viene... Esto es una locura, ¿eh? Aquí ya dijo el tío... Que se suiciden, que hagan lo que quieran. Pero esto lo explico. Simplifica o reduce, que al final es lo mismo. Te ponen el mismo ejercicio con dos... Con denuncios diferentes para despistar, pero es el mismo ejercicio. El que diga lo contrario se equivoca. Yo... Lo siento mucho. Pero yo no me voy a complicar. Y yo, déjame darle... Es que me fastidia la cámara, y yo... No, no, perdona, no te doy. Pim, pam. Hay dos maneras. Reducir el índice común. ¿Sí o no? Que la hemos aprendido antes. ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo? 15, ¿no? ¿Sí o no? 15. 15 entre 5 es 3. Esto sería aquí elevado a 3. Y esto sería aquí elevado a 5. Una vez que tiene la misma raíz, lo meto todo dentro de la misma raíz. Yo os miro y lo único que veo es... Dentro de dos años se van a Malaga, a Malaga, a Granada, a donde sea. ¿Vale? ¿Cómo? A Zaragoza. O a Zaragoza, a donde sea. Mi padre fue el 4. Sí. ¿Esto cuánto es? Si lo queremos reducir, pues, x elevado a 3 quinceavos y el que elevado... ¿3 quinceavos de qué? Esto ya lo hemos hecho. Estamos al revés ya. Vamos para atrás ya. Pero nos vamos reducir. Sí. No, a Francia, no. ¿Esto cuánto da? ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Y yo? ¿Y yo se restan? ¡Oh, uuuh! ¿Y yo? ¿Lo tengo que poner así, x cubo? ¿Con los niños chicos? ¿Con los niños chicos y yo? Si fuera así, ven, aquí se van las x, no se van, que es un 1, ¿eh? Cuidado. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? Ahora, ya... Os voy a volver loco, ¿vale? ¿Corro? Sería... Cuarto... Nos vamos a pasar diez minutos, pero vais a fastidiar. Pues yo sé primero que se quiera ir. No, no, todavía no hay nadie. Ya vendrán en... Venga. El futuro España, lo veo fatal. El sábado viajaré y tú no. Lástima. ¿Y puede yo qué? Sí, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¿De quién vas llevando? ¡Ah! ¿Y de ti van el handi? Así. ¡Oh, oh, oh! ¡Pas de tu lado! Bueno, ¿qué hago? ¿Qué es cuatro? Ya todo raíz cuarta, ¿vale? Todo raíz cuarta. Esto se queda igual. ¿y qué hago con esto? ¿lo multiplico por 2? ¿lo ve o no? Juan no lo ve ¿sí? y ahora resto yo hago así a ver yo pongo raíz cuarta y ahora si este es más grande que este lo pongo arriba y si este es más grande que este lo pongo abajo y yo lo tengo que escribir y tú seis niños chicos tío de verdad es que lo tengo que hacer todo es que lo tengo que hacer todo como mimeo no vale pues no tienes mal lo ve o no y ahora voy trazando y yo y yo A cubo 3 A que 4 por 3 es 12 no hace 6 que 4 por 3 es 12 vale 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 y voy trazando y yo pero yo no tengo que tasar esto es de niño chico no 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 taso yo taso para que lo veáis pero vamos me queda A arriba y abajo una B y 1 2 3 y 5 C pero yo lo acabo de restar resto 3 menos 2 es 1 6 menos 5 es 1 6 menos 1 es 5 ya está que no a la cuarta que es al cuadrado porque aquí hay un 2 aquí hay un 2 no lo habéis enterado no lo habéis visto ninguno porque este mira no ha gustado nadie no va yo conseguir la consiga a la cuarta a la cuarta a la cuarta va no a irterano mañana vamos otra vez así que como también no habéis empezado lo habéis enterado ¿no?